Inversiones necesarias para la región del Catatumbo continúan fortaleciéndose por medio de las diferentes mesas de trabajo que el alcalde de Ucaña ha venido desarrollando en conjunto con diferentes ministerios. En cuanto a la reunión con el Comisionado de Paz, con Planeación Nacional y con el señor Ministro del Interior, coinciden en la necesidad de agilizar todo lo que tiene que ver con las inversiones que van a realizarse en el marco del Pacto Territorial. El Director de Planeación Nacional y el señor Ministro del Interior se comprometieron que en un mes vendrán al territorio y se firmará el Pacto Territorial. También nosotros le hicimos una solicitud a la Ministra de Transporte y al Director de Invías en cuanto a la necesidad de lograr que la vía, el eje vial Cúcuta, Ucaña, Aguaclara, sea un eje vial que tenga una mayor atención del Gobierno. Y en lo que corresponde a vías terciarias, todos coincidimos en que es necesario que se agilice la inversión en red terciaria, que es lo que más nos piden a nosotros las comunidades rurales. En la reunión con el Comisionado de Paz tuvimos la oportunidad de trabajar durante más de tres horas. Conocimos el contexto de parte del Comisionado de Paz y su equipo de cómo van los procesos de diálogo con los dos actores armados. Nosotros le estamos solicitando al Gobierno Nacional que mantenga las mesas de diálogo con los dos actores armados. Durante esta importante visita adelantada en Bogotá, también se puso sobre la mesa la situación que enfrentan en la actualidad los productores de cebolla. Una jornada de trabajo bastante interesante, además hubo presencia de varios productores de la región. A pesar de la salvaguardia que ha firmado el Gobierno Nacional, persiste de que no han reaccionado los precios como quisiéramos. Los precios alcanzaron a subir a 180 mil pesos la carga la semana pasada. Nosotros insistimos, por eso le hicimos una contextualización y fue una reunión bastante, digamos, muy sincera, en el sentido de que le pedimos a la Polfa que, con todo respeto, en Ocaña no hay nada que hacer. Los controles hay que hacerlos en Ipiales. En estas importantes mesas de trabajo tuvo participación la ministra de Transporte, el director de Envías, la viceministra de Agricultura, el coronel encargado de la Polfa y otros ministerios que permitieron crear todo un tipo de trabajo y decisiones para invertir en proyectos necesarios para la provincia de Ocaña y la región del Catatumbo.